¿Qué tal, queridos amigos? Pues bueno, la Suprema Corte de Justicia parece que se ha convertido en la tremenda corte, aquella famosa corte de tres patines, el cubano y su serie, que hicieron historia en la radio mexicana. Pues bien, ahora todo es un revoltijo en la vida nacional. Tenemos un presidente que es incapaz de delinear una estrategia sólida y clara sobre qué debe hacerse con los expresidentes. Él mismo fue el creador de la iniciativa para llevar a cabo una consulta acerca de si se proponía la posibilidad de abrir proceso a estos personajes y ya se hizo un lío terrible. Todos hacen un lío, ¿acuerdan ustedes el lío de la rifa? No sabe cómo manejar las cosas. Entonces resulta que él propone la iniciativa, no la cumple, dijo que iba a ser antes de que asumiera el poder, no fue así. Luego que era necesario vincularla al sistema jurídico para que tuviera peso específico con la aprobación del Congreso, mandó la iniciativa al Congreso, se vinculó jurídicamente a las encuestas, dijo que iba a hacerse el 21 de marzo de 2019, no fue así. Dejó pasar el tiempo para ver si nos olvidábamos del asunto. En lo personal yo estuve insistiendo, insistiendo, insistiendo en que, ¿qué pasaba con la encuesta? Que era una de las promesas torales de su asunción presidencial. Y entonces se ignoraba cualquier señalamiento al respecto, no contestaba. De pronto volvió a surgir el tema de las encuestas. ¿Por qué? Porque la popularidad del señor López Obrador, la supuesta popularidad, iba implicada hasta en las encuestas que él paga. Entonces, pues resulta que ya hay protestas en el Zócalo, ya hay muchas manifestaciones. Hoy se espera una manifestación multitudinaria que de alcanzar más de 100 mil manifestantes, como deseamos muchos mexicanos, significaría que tendría que cumplir el señor López Obrador con su promesa de irse a la chingada, a su rancho, claro, a su rancho. Pero, mientras tanto, nos quedamos con el embrollo que ya creó entre los poderes de la Unión que se suponen autónomos. Pues bien, el Poder Judicial, cuyo órgano principal es la Suprema Corte de Justicia, tuvo un alegato bastante complicado en el que las posiciones contrapuestas estaban a la par y el voto del presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lero de la Rea, definió que era constitucional la encuesta, pero modificando la pregunta. La pregunta que se le va a hacer a los mexicanos para saber si se lleva o no a proceso a los expresidentes. Pero resulta que se volvió esa pregunta tan generalizada que puede caber en ella cualquier funcionario, cualquier funcionario que haya sido actor político, porque no se habla de expresidentes en la pregunta que hace la Corte, se habla de actores políticos. Es decir, si se quiere llevar a la cárcel a Manuel Bartlett, también podemos nosotros insistir en que así sea o que acaso no se vale. Se van a escoger nada más algunas personalidades para llevarlos a este proceso, las que quiera el presidente, las que disponga el fiscal general al antojo del presidente. Porque fíjense, hasta en lo de la autonomía del fiscal general se han hecho unas bolas terribles. Porque dicen que es autónomo, sin embargo, de acuerdo a la Constitución, el fiscal general puede ser sustituido, puede ser sencillamente liquidado como político y como personaje, por órdenes del presidente. Es decir, está bajo el capricho del presidente. Lo que haga el presidente o lo que diga el presidente, respecto a si continúa o no en sus funciones, rompe cualquier posibilidad de ser una verdadera institución autónoma. Es vergonzoso, vergonzoso como se está aplicando el criterio jurídico, la política y, sobre todo, el gobierno de este país. Es vergonzoso porque ahora resulta que el presidente que ya había dicho que no quería llevar a proceso a los expresidentes es el más curioso porque la pregunta de la Corte que sustituyó a la suya, en donde sí se especificaban los nombres de los expresidentes, se volvió tan generalizada que podemos nombrar a 50 o 60 personajes políticos como actores, Mario Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, Manuel Bartlett, sobre todo, y los que están en su gabinete, por ejemplo, Alfonso Durazo, por ejemplo, el propio Marcelo Ebrard, canciller del país, que tuvieron actuaciones en regímenes priistas bastante cuestionados. El salinismo, desde Miguel de la Madrid, diríamos, porque de ahí arranca toda esa faramalla del neoliberalismo. Pero, y ahora el presidente dice que no está de acuerdo con la pregunta, que quiere que quede como él había dispuesto para entrar en otro intercambio de dimes y diretes entre los poderes de la Unión. Fíjense cómo estuvo la cosa. Se da la iniciativa, se enfría. Todo esto lo maneja el presidente a su gusto, a su manera. Se rescata la iniciativa y se manda al Senado. En el Senado, como si fuera una bola caliente, la tiran a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia dice que va a estudiar el tema, lo estudia, va a una votación, va a un posicionamiento de todos los ministros que integran, los 11 ministros que integran la Corte y gana la moción de que es constitucional esta pregunta, esta encuesta, seis a cinco, o sea, por la mínima. Y esto ha convertido a la Corte en una especie de pararrayos presidencial. ¿Le convino al presidente esta decisión de la Corte o no? Muchos piensan que le vino muy bien porque finalmente va a sacar adelante la consulta, pero el caso es que el presidente no quería la consulta, ya lo había dicho. Había dicho que no era pues algo que él apoyara. Aunque él fue el autor de la iniciativa. Y para colmo, en la legislatura, en el legislativo, se dice por el grupo parlamentario de Morena que quieren hacer una ley de amnistía con el objeto de blindar a los expresidentes. Si esto no es una broma macabra, no sé qué sea. me parece que es infantilmente inadmisible. Es algo tan torpe, tan tonto como el tema de la rifa del avión. por un lado se exhibe a la corte, por otro lado el presidente recula, le echa el balón a la corte para quitarse de encima el peso de los cuestionamientos públicos y finalmente se molesta porque la pregunta se la cambian y queda con una ambigüedad terrible. así se está gobernando a México. Estos son los tres poderes de la unión que debieran ser la representatividad del gobierno de la república. ¿Qué está pasando? Esto es algo que verdaderamente resulta delirante. Señor presidente, de verdad, por el bien suyo y por el bien de la república sometase por favor a un examen psicológico. Usted no está bien, de verdad, es en serio. No puede llegar a este extremo de querer manipular a este grado a la colectividad mexicana. Los mexicanos tienen inteligencia. Usted dice que somos un pueblo sabio y como somos un pueblo sabio pues no nos mordemos el dedo en la boca. Esto le debe quedar muy claro a usted presidente, está siendo usted ya en este año 2020 el año de los papelones. Verdaderamente increíble lo que está sucediendo. Todo le rebota. Los números de la pandemia, la estupidez de la rifa, la única vez que ha perdido la Lotería Nacional en un sorteo, perdió dinero y mucho. Este asunto de la encuesta, es decir, estar recobrando lo que ya había dejado a un lado para tratar de recuperar en la opinión pública popularidad. Pero resulta que la opinión pública ya no cae en el engaño. Y es ahí en donde comienza a pensarse que si se reúnen 100.000 manifestantes el día de hoy en México para pedir que usted se vaya, tendrá que obedecer a la soberanía popular. Porque de otra manera sería nada más usted un pobre fantoche que descansa en el Palacio Nacional. Perdónenme, no me van a callar y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.